¿Qué estás haciendo Cami? Peinando a la Tani Peinando a la Tani Peinando a la Tani Tamara, y esto es parte de... De un ritual De un ritual De un ritual Haciendo más rápido Ah, el pelo El pelo Mmm ¿Pudiste sacarla? Sí Cuidado Cuidado ¡Vamos, Flo! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Pt! ¡Yu! Vamos a ir cambiando rubro y vamos a ir más fotógrafo ¿Más fácil? Más fácil, man Por favor, no, no Es ese ¿Cómo le va señor? ¿Cómo le va señor? ¿Cómo le va señor? ¿Cómo le va señor? ¿Mino? ¿Cómo le va señor? ¿Cómo estáis minasso? ¿Cómo estás Petripe? ¿Qué pasa? Aquí estamos ¡Oh! ¡Hasta la próxima! ¿¡Yay! ¡Losamientos! ¡Sos bien! ¡Losamientos! ¡Sos! ¡Losamientos! ¡Losamientos! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suba el pasto! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Suba el pasto! ¡Suba el pasto! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No! ¡No! Fútbol! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mío! Ya, entonces, vamos a salir en la camioneta ¡Vamos amor! ¡Dale! ¡Dale Nacho! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Gachureo! ¡Qué buen querido! ¡Suscríbete!